queremos invitar al Toro de Mosca y más a los habitantes del barrio La Progre y el barrio Cala que es que donde está esta situación difícil que lo invitamos para la próxima semana a la inauguración de la fuente en homenaje a Sandy Méndez miren la condición que está eso eso parece una fuente y ahí le vamos a poner una fotografía de Sandy Méndez como director de Toro de Mosca y vamos a hacer una inauguración aquí y le colocamos el nombre a la fuente en honor al director provincial de Toro de Mosca ya esto no lo aguanta nadie aquí en la Progre y ustedes están ahí para resolver esta problemática el mal olor los niños enfermados de rasquiña sí que me escuchen rasquiña señor director los envejecientes adultos ya no aguantan más esta situación por eso señor director lo invitamos a usted también a que esté con nosotros la próxima semana en la inauguración de la fuente a su honor esperamos que vengan a resolver esta problemática creíamos que el cambio nos iba a favorecer y ahora hacia lo contrario ahora que no está afectando más nos votamos por un cambio y hacia lo contrario ninguno de los funcionarios nada más se apuraron por el poder después más nada vea la muestra ahí y eso tiene más de más de antes de diciembre está de su papá la materia pecar con la calle nosotros queremos que resuelvan la situación de que muchas diarios diarios caen en carro y se archivan ahí en el hoyo y la salud de los niños eso nos preocupa imagínese usted que la gente recanera de nada en la calle no no un ambiente saludable para todos una producción de enje y productora acceso sin límites